Hola a todos mi querida familia de pastel dulce delicia Garte, que hermoso poderlo cenar nuevamente por aquí y un gusto compartir nuevamente esta delicia con ustedes. Nuevamente les traigo una receta tradicional que es la espumilla, este dulce tradicional que lo venden en muchos lugares aquí en mi país, en Ecuador, pues lo venden en los parques, muchas, bueno es muy conocido porque esta también, esta dulce también lo venden en la feria, es un dulce tradicional, se ha hecho por manos de unas personas maravillosas y la verdad en esta ocasión quiero compartirles la receta, bueno lleva muy pocos ingredientes como ustedes pueden observar, utilizar nueve guayabas, 400 gramos de azúcar, 6 huevos, utilizar unos cuantos conos y depende de ustedes, utilizaremos las típicas grajeas o perlitas de colores como quieran llamarles, vamos a utilizar también un bowl y una batidora obviamente porque vamos a utilizar dos tipos de preparaciones, a realizar perdón dos tipos de preparaciones, lo primero que vamos a hacer es llevar a cocción las guayabas, como les digo el tiempo relativo depende de su estufa y mi caso fueron 16 minutos, ustedes van a mirar que se van a abrir y ese es el punto en donde ya van a estar cocidas, mientras eso sucede vamos nosotros a separar claras de yemas en esta ocasión, pues como les digo son 6 huevos, yo les dejaré todos los ingredientes en la cajita de descripción, miren por aquí ya tenemos las guayabas cocidas, este será el punto en el que ustedes van a mirar que ya están cocidas, ahora lo que procede es llevar a la licuadora sin nada de agua, ojo porque no queremos agregarle nada de agua a la preparación, va a ser un poquito tedioso el licuador porque va a ser muy espeso pero esto es lo que queremos lograr, miren nada más por aquí tenemos ya el licuado, como les digo vamos a pasarlo por un tamiz para evitar que las semillas vayan a la preparación, en esta ocasión quiero mostrarles dos tipos de preparaciones para quienes no tienen una batidora en casa, en realidad esta receta básicamente se prepara a mano de manera tradicional pero hoy en día pues como existen las batidoras existe más facilidad de preparación, pero como les digo quiero mostrarles de las dos formas para que ustedes puedan mirar que en realidad si es posible prepararlo de esta forma también, entonces cuando tengamos ya lista la guayaba vamos a pasar a pesar, en mi caso pues porque voy a hacer la mitad en cada una de las preparaciones, tenemos listo por aquí ya la guayaba y vamos a empezar con la división de los ingredientes, en este caso voy a pesar la mitad de las claras, recuerden que si trabajan por peso también porque en realidad es más fácil, vamos a colocar en cada uno de los tazones la mitad de las claras, pasamos con el azúcar, de igual forma vamos a colocar 200 gramos, yo en realidad coloqué esta cantidad, pero ustedes pueden colocar hasta 250 gramos, es decir el total van a colocar de 450 a 500 gramos para toda esta preparación, pero como les digo yo le reducí un poco el azúcar porque no la quería tan dulce, listo pasamos con la guayaba, vamos a colocar de igual manera la mitad en cada uno de los tazones y ya estaremos listos para llevar al batido, y bueno el primero obviamente se va a ir a la batidora, el que está en el tazón y el segundo vamos a colocarlo, vamos a colocarlo, bueno ya de hecho está en el tazón y vamos a proceder a batir a mano, mientras, bueno esto se bate nosotros vamos a desinfectar primero las manos porque recuerden que es un batido que se lo hace básicamente todo a mano, así que tenemos que tener pues mucho cuidado en esto de la limpieza, entonces vamos a lavar, a desinfectar y todo lo que corresponde al aseo para empezar a batir, bueno primeramente voy a mezclar obviamente para que se forme una masa pues muy homogénea, muy pareja y procedemos a batir, el tiempo de batido en realidad a mí en lo personal me duró 40 minutos en la batidora, bueno y más o menos una hora y una hora cinco minutos a mano, porque en realidad pues ustedes saben que la máquina obviamente va a trabajar un poquito más rápido que la mano. La verdad es un proceso bastante tedioso, en realidad me quito el sombrero frente a estas personas, personas a estas maravillosas personas que fueron las que iniciaron con este negocio, las que preparan de manera tradicional, en realidad es un trabajo muy forzado y pues de la manera tradicional la verdad es que sí y sí debería costar esto, esta dulce un poquito más de lo que se expende, porque en realidad es un trabajo de verdad bastante, bastante cansado y para quienes vuelvo y repito lo preparan a mano todavía aún más. De verdad por aquí ya en realidad me quedó un poco pequeño el tazón, el Pyrex que había ocupado en un principio así que decidí cambiarlo para empezar con el batido. Poco a poco ustedes van mirando que va cambiando el color, va cambiando la textura y se va pues ya quizá aclarando un poco más el batido. Como les digo, pues la verdad es un poquito laborioso, pero en realidad el resultado es muy muy bueno y es para personas que de verdad están iniciando con este emprendimiento, porque la verdad el costo de esta receta es bastante económico. He avanzado el tiempo de batido, ya tenemos una textura muy diferente a la que iniciamos, un color diferente al que iniciamos y ya estamos avanzando. Esto pues como les digo me duró mi 40 minutos en la batidora, a pesar de que pues esta batidora bate, valga la redundancia muy rápido, pero pues el batido es igual. Ojo, tenemos que mirar la textura del batido, porque hay muchas batidoras que obviamente baten un poco menos o batirán un poco más, así que tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. No se va a pasar, no le va a pasar nada, pero creo que tenemos que tener un límite ya en el batido. Por aquí también ya estamos avanzando. El batido ya se hace muy pesado, así que yo decido colocar un limpiecito en la parte baja del tazón para que no se empiece a correr. A pesar de ello, pues necesito ayuda. Ya han pasado, miren, 40 minutos, hemos apagado la batidora y nosotros seguimos batiendo un poco más. Miren la textura que debe tener. Nosotros batimos aproximadamente 20 minutos más, como les decía en un principio, batimos una hora. Por aquí pintamos una parte del batido en color rosa para darle un diferente matiz y ya tenemos listo. Miren, por aquí ya tenemos esta preparación deliciosa, tradicional. Ustedes la pueden acompañar inclusive con galletas. La pueden servir con fruta también. Pues esas son las variaciones que muchas veces le han dado y que en actualidad le siguen dando. Pero pues yo quise mostrarles de la manera tradicional. Miren, por aquí ya hemos agregado los carmelitos, las grajeitas. Y pues de esta forma yo lo consumía cuando era niña. A mí en realidad me encantaba ese tipo de dulces. Bueno, me sigue gustando muchísimo. Y yo creo que como ecuatorianos debemos rescatar estas tradiciones, que no se pierdan, pero sobre todo valorar este tipo de trabajo. Porque es un trabajo artesanal y que de verdad necesita el apoyo de todos nosotros para no perderse. Miren, por aquí ya tenemos la prueba de fuego, por así decirlo. Han pasado varias horas de batido y ni el sabor ni el color ha cambiado. Únicamente la textura se ha vuelto un poquito más porosa, pero creo que es propio de este dulce. Todo está súper bien, no ha bajado, pues no ha resultado. Por lo general en los merengues suele soltar un tipo de líquido a las claras, pero en esta ocasión no. Y sin más, pues con esto me despido, agradeciéndoles como siempre el apoyo a cada uno de mis videos. Espero lo preparen, me compartan y se suscriban. Gracias.